Atención porque saca afuera la pelota Hernández, hay córner para Danubio Va a llegar al centro, balón que jugaron en corto, pelota que viene al área ¡Gol! ¡Vaí! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡Guillermo Váí, señores! El número 10, era una jugada rápida que vino desde el córner Se durmió al fondo de Peñarol La pelota pasó por el frente del arco y May Tan solo tuvo que empujarla para mandarla a guardar Una avivada de Danubio Se durmió Peñarol Lo aprovecha el franqueado que gana 1 a 0 Cardenas Estás escuchando fútbol multimedia Y toda del cepillo El que se avivó fue el cepillo González Que la verdad que con una impronta tremenda El juvenil Danubiano sacó el córner rápido Cuando toda la defensa de Peñarol estaba durmiendo La siesta papelito también lo interpretó de muy buena manera Al juvenil de Danubio Después mandó un puntapié hacia el medio Y entró May solito a la espalda de Menose Para empujar la pelota Danubio que había empezado mejor este segundo tiempo Se pone en ventaja acá en Jardines del Hipódromo Fútbol multimedia por montevideoonline.com.u Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Señoras y señores Lo pasó a ganar Danubio Lo está ganando el equipo de Conde Aquí en Jardines del Hipódromo Antes Peñarol ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Danubio!